Buenos días, hoy queremos hacer una mención estos meses, meses de enero, febrero, que las escuelas de todo el territorio nacional celebran, comienzan a celebrar las efemérides. Y sabe que es un mes, tanto enero como febrero, coincidencialmente con ese amor simbólico de ser dominicano, casi todas las fechas patria coinciden en este mes, desde enero, febrero y marzo. Iniciamos desde el 26 de enero hasta el 27 de febrero, pero ahí hay que llamar, hacer un llamado para extender esto hasta el 9 de marzo, porque todas las efemérides, todos los natalicios de nuestros tres padres de la patria se celebran en ese intervalo de tiempo. El 26, Duarte, el 27, el acto de nuestra independencia nacional, el 25 de febrero, el 9 de marzo, ahí está todo recogido. Semos un llamado a las escuelas que se integren a celebrar con regocijo. Esta es efeméride, que lo haga desde el fuero de ser dominicano, desde ese interior, desde ese amor que nace por una patria de Duarte y que le enseñemos a nuestros estudiantes, a nuestros estudiantes, el amor a la patria, que se integre. Realmente el ayuntamiento, tanto la gobernación provincial de España, están convocando a la invitación de nuestro TEDEUM, que inicia este 26 de enero, natalicio de Juan Pablo Duarte, que las escuelas que se integren con estas festividades de la patria. ¡Gracias!